Hola, soy Jordano Ventura Hernández. Nací el 3 de junio de 1991 en Samaná, República Dominicana, criado por mi madre, Marisol Hernández, y mi abuelo, Raúl Hernández. Me sentía maltratado en la escuela y la abandoné a los 14 años, después de lo cual comencé a trabajar en la construcción para mantener a mi madre divorciada cuando mi padre se había mudado a Alemania. Fui adolescente atlético que amaba nadar en el océano y jugar baloncesto. Me invitaron a la Academia de la República Dominicana de Kansas City Royals. Después de que los funcionarios de los Reales me vieron lanzar en la Academia, me firmaron rápidamente como agente libre internacional, no reclutado por 28.000. Tras mi victoria con los Storm Chasers de Omaha, en la serie de campeonato de la Liga de la Costa del Pacífico, me promovieron a los Reales de Kansas City el 17 de septiembre de 2013. Lancé en el sexto juego de la Serie Mundial 2014, y en honor a mi amigo y compatriota Oscar Taveras quien murió en un accidente automovilístico, escribí el mensaje, RIP, número 18, en mi gorra. Antes de la temporada 2015, firmé un contrato de 23 millones por 5 años con los Reales, y luego fui nombrado el lanzador titular del día de apertura contra los Medias Blancas de Chicago, el 6 de abril de 2015. Mismo año donde vencimos al campeón de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, para quedar campeones de la Serie Mundial. Y si mi actitud no era la mejor, tuve muchos altercados con muchos peloteros en grandes ligas, y fui suspendido varias veces. Pero un 22 de enero de 2017 sucedió lo inesperado. Iba de camino a encontrarme con mi esposa, ya que estábamos separados, en una carretera mala en el distrito Juan Adrián. Perdí el control de mi Jeep Wrangler, y este accidente terminó con mi vida y mi carrera en el béisbol. Gracias a mi familia por siempre apoyarme y a los Reales por creer en mí.